Hola, soy Aldo. El otro día estuve viendo con mucho cuidado y detalladamente un episodio de Dragon Ball Z en el que Goku entrenaba bajo el peso que le hacían sentir varios Gs. Y me puse a pensar, ¿Goku es extraterrestre? Bueno, también esto es un dibujo animado. Pero ¿cómo le afectaría a un ser humano el estar expuesto a tantos Gs? ¿Cómo le afectaría su cuerpo? Y pude encontrar algunas cosas interesantes que me gustaría compartirlas con ustedes. Gracias, Goku, nuevamente, por tanto. El cuerpo humano puede soportar velocidades grandes siempre y cuando éstas sean constantes. Podemos viajar en un avión y en un tren sin siquiera sentirlo. Pero con la aceleración cambia la cosa. Si una persona saltara de un avión caería aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado hasta que alcanzara la velocidad terminal y se detuviera el aumento de la aceleración. Viajar a 10 metros por segundo al cuadrado es lo más rápido que puedes viajar usando solo la gravedad. Esto se conoce como fuerza G o solo G. La fuerza G, entonces, es una medida de aceleración. Pese a que se le dice fuerza, en realidad no es una fuerza porque fuerza y aceleración son magnitudes diferentes. Pero bueno, hay que culpar al que le puso el nombre. Búsquenlo ahí. Cuanto más G se experimenten, más peso parecerá sentir sobre tu cuerpo. El cuerpo necesita mantener 22 milímetros de mercurio en la presión arterial para mover la sangre de tu corazón al cerebro. Por si acaso, milímetros de mercurio es una unidad de medida de presión de fluidos. No vayan a pensar que su sangre tiene mercurio. Esta medida se multiplica con cada G agregado a tu velocidad. Entonces, si viajaras a 2G, se duplicaría a 44 milímetros de mercurio. Si viajas a más, entonces tu cerebro tendrá más problemas para recibir sangre y mantenerte consciente. El slingshot, esa atracción de parque de diversiones que se volvió muy popular recientemente, hace que algunas personas se desmayen constantemente debido a la fuerza G. Los avesados que se suben experimentan en la mayoría de casos 3.5 Gs. Y como el cambio entre no recibir sangre al cerebro y recibirlo es muy rápido, es que hay gente que se desmaya y se despierta, se desmaya y se despierta, en lo cual a muchos les parece gracioso. Ahora, experimentar constantemente una aceleración a la cual no estamos acostumbrados puede traer otros cambios en nuestro cuerpo. El físico Brian Cox pasó por los 5 Gs en un simulador mientras relacionaba su experiencia con la gravedad que experimentaríamos en algunos planetas. En 2G le costaba un poco mover la mano, pero en 5G su vista se nubló, no podía mover ningún brazo, sentía su cabeza muy pesada y como pueden ver, los cambios físicos son bastante notables. ¿Qué tanto te puede afectar la aceleración? ¿Qué tanto puedes tolerarla? Depende de muchos factores. Uno de ellos es el tiempo, el tiempo al que estés expuesto. Otro también es la dirección en la cual está incidiendo en tu cuerpo, tu postura, la magnitud. Las fuerzas G a las que son sometidos los pilotos de prueba normalmente son verticales e inciden en el eje de su columna vertebral. Esto causa una variación significativa en la presión sanguínea a lo largo del cuerpo del piloto, lo cual cambia un poco las fuerzas G máximas que pueden tolerarse. Normalmente los pilotos experimentan Gs positivos o hacia arriba. La resistencia de una persona a esta aceleración es mayor, pero igual varía dependiendo de la persona. En este caso la sangre se dirige hacia los pies, ya sea estés parado o sentado. Mediante la combinación de trajes especiales y esfuerzos para tensar los músculos, ya que ambos actúan para obligar a la sangre a regresar al cerebro, los pilotos modernos generalmente pueden manejar un sostenido 9G. Los astronautas normalmente experimentan un máximo de 3G durante los lanzamientos de los cohetes y están entrenados para soportar esas aceleraciones durante bastante tiempo. Un piloto no entrenado expuesto a aceleraciones mayores de 5G podría tener algunos problemas en los ojos y en el cerebro. A medida que aumenta progresivamente la fuerza G positiva vertical, se pueden experimentar síntomas como pérdida del matiz de la visión o incluso pérdida temporal de la visión, pérdida de conciencia y si las fuerzas G no se reducen rápidamente pueden producir también la muerte. Y es que el cuerpo humano es muy flexible y deformable, una bofetada en la cara en un punto focalizado puede producir cientos de Gs, sí, cientos de Gs, pero no lo sientes mucho porque está solamente allí. Una constante de 16G por un minuto en cambio puede ser mortal. Hasta cierto punto al soportar este tipo de aceleración puede ser entrenable, además varía como dije de acuerdo al tipo de persona y a cómo estés saludable. Las personas que tienen problemas cardiovasculares serán menos propensas a aguantar este tipo de aceleración. Ahora, existe también una G negativa o descendente. La resistencia a esta es mucho menor a la positiva, ya que conduce la sangre hacia la cabeza. Este límite típicamente está en el rango de menos 2 a menos 3G. Esta condición se conoce como visión roja, ya que la visión se enrojece figurativamente debido a que el párpado inferior cargado de sangre se estira hacia el campo de visión. Los pilotos de prueba de hoy pueden llegar a soportar entre 8 y 9 Gs sin ningún problema, pero eso no es lo máximo que ha podido soportar un ser humano. A mediados de los 40, el médico de la Fuerza Aérea Estadounidense, John Stapp, decidió investigar cómo mejorar los diseños de la cabina de pilotos para hacerlos más seguros. Desarrolló un trineo impulsado por cohete que corría a lo largo de una pista, como un tren. Stapp probó el vehículo consigo mismo y experimentó 35 Gs y sobrevivió. Luego pasó a desarrollar el Sonic Wind en la década de 1950, que lo aceleró a 1.017 km por hora en menos de 5 segundos. Luego se detuvo en solo un segundo, lo que hizo que su cuerpo experimentara brevemente 46.2 G. No se murió, pero sí recibió un daño temporal en la vista y algunos moretones. Después de todo, la experiencia fue como recibir casi 3 toneladas y media en su cuerpo. Pero esa no fue la fuerza G registrada más alta experimentada por un ser humano que sobrevivió. Esto se dio durante la final de la serie IndyCar 2003 en Texas Motor Speedway el 12 de octubre de 2003, cuando la rueda del automóvil conducido por Kenny Bragg hizo contacto con la rueda de Thomas Skechter. Esto resultó inmediatamente que el automóvil de Bragg impactara una cerca que registraría un pico de 214 G. Y bueno, hemos llegado al final del video. Quería comentarles que estoy a punto de hacer algunos cambios en el canal. Quienes me siguen en redes sociales ya lo saben porque hice unas encuestas allí. Si gustan pueden todavía participar, me parece, en la de YouTube, si no es muy tarde. Pero la mayoría parece coincidir en que es necesario un cambio. Si quieren saber las razones detalladamente, he publicado un video en el canal personal explicándolas. Estoy dejando un enlace en la descripción para los interesados. Resumidamente, los cambios van a ser más que todo con respecto a la duración de los videos y también a la frecuencia con que los subo. Va a haber videos de noticias en el canal Robotitus. Pero no se asusten, estos cambios van a ser de a pocos y a ver qué tal van. Ah, a los Patreons también les he publicado un video más detallado aún. Está en la página de Patreon explicándoles todo por qué estamos haciendo esto y los proyectos futuros también que se vienen. Ahora sí, me voy. Cuéntanos acá abajo en los comentarios si alguna vez has experimentado estas fuerzas G. Si es que te has subido a una montaña rusa, te has desmayado o si has estado en Slingshot y te han grabado gritando como loco. Por eso eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.